Muy insatisfechos con el movimiento del fin de semana, en donde hemos tenido arriba de un 93% de ocupación hotelera, sobre todo en aquellos alojamientos que tienen, digamos, una oferta turística de ocio, porque hay distintas categorías de alojamiento en las cuales algunas tienen más que ver con viajes de trabajo y otros con viajes de ocio. Lo cual ha generado un muy buen impacto, ¿no es cierto?, en la visita, tanto por el movimiento de un fin de semana bastante particular con las festividades de la Virgen del Valle, para lo cual también desde Turismo hemos aportado distintas herramientas para informar al turista, y usted ya es de público conocimiento la cantidad de visitantes que hemos recibido. Y además de ese movimiento particular y especial en estas fechas, el fin de Estralargo también ha sido parte de la oferta turística en cuanto a muchísimas actividades en la Casa de la Puna, al Pueblo Perdido, muchísimas visitas a los museos, bueno, actividades culturales y turísticas en los servicios, en el bus turístico, en el Bicitour, lo que generalmente ponemos a disposición y que han tenido realmente un consumo muy importante, lo que nos deja muy satisfechos. Y contarles algunas particularidades del perfil, porque hemos, a través del laboratorio de datos de la Secretaría, desarrollado un relevamiento estadístico, en donde, bueno, de las encuestas realizadas se ha detectado que el 75% de las personas que nos visitaron han provenido de la región norte, sobre todo Santiago del Estero y Tucumán, luego la región centro, sobre todo Córdoba, es el segundo lugar, y Buenos Aires en tercer lugar. Lo que le da también una característica especial a este finde, principalmente por las festividades marianas. De los grupos de viaje, el 60% han sido familias, y en un 30% grupos de amigos. Son características que nos van dando información para nosotros ir sobre esto, preparando y ajustando la oferta turística en distintos momentos del año. Todos sabemos que lo que es la fiesta de la Virgen siempre mueve, en este caso 140.000 personas vinieron para las festividades marianas, pero el día después, que generalmente se sabe ver la ida de los peregrinos, sin embargo, el día después ha habido muchísima gente acá en la ciudad. Sí, eso realmente a la fecha de estar inmersa de este finde extra largo nos ha favorecido en esa situación. También un poco tratando de vincularnos con los turistas e informarles sobre las propuestas que nos permita poder tenerlos por más tiempo en la ciudad. Hay muchos que han venido por la fiesta de la Virgen y han aprovechado y se han quedado. Exactamente. Bueno, en parte de la comunicación que hicimos como un aporte hacia el evento, en esta landing page teníamos toda la agenda de la festividad puntual y también toda la oferta turística que preparamos para los fines extra largos. Este es el último fin extra largo del año, así que vamos ya preparándonos para lo que se viene, la temporada de verano. En breve vamos a estar comentando todas las propuestas y ofertas para esa temporada. ¿La gente ha hecho uso, por ejemplo, de las opciones como el bus turístico, el visitour? Sí, totalmente. Las salidas han sido a pleno en estos días, donde incluso hemos incrementado la frecuencia. Y también en esas visitas, por supuesto, han recorrido la Casa de la Puna, el Pueblo Perdido, los museos y otros puntos atractivos de la ciudad, en el marco de todas estas actividades que les comentaba que fuimos disponiendo para este fin de largo. Gracias. 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 Gracias.